Hace una semana me fui a Puerto Iguazú Misiones, un lugar que queda a cuatro provincias de mi casa, por lo tanto iba a pasar las próximas 16 horas encerrado en un auto. Así fue como empezó el viaje. Bueno, empezamos el vlog. Ustedes dirán, ¿qué hago en la calle? A ver, estoy esperando un colectivo para irme a Misiones. O sea, no un colectivo que me lleve de Córdoba a Misiones, ¿no? Nos vamos a Misiones, no lo puedo creer. O sea, esto me avisó mi producción. Hace unos días me preguntó mi producción si quería ir a Misiones. Yo dije, yendo, esto es como más contenido para mi canal, porque ¿cuántos más álbumes iba a reaccionar? By the way, gracias por el apoyo que le dieron al video de Aitana. Y sí, voy a reaccionar a más álbumes y el próximo es el de Troyes Iván, esta semana. Pasaré 16 horas en un auto. Así que estoy esperando al colectivo para ir a tomar el auto. Así que nos vemos. Estoy muy emocionado. No estoy viendo un carajo, así que bye. Obviamente después de ese clip no grabé más porque soy el peor youtuber del mundo. Luego de unas horas en nuestro viaje decidimos hacer una parada técnica en una YPF entero violado básicamente, donde los baños se caían a pedazos. Después de la parada técnica decidí dormir un poco y realmente no pude hacerlo porque el auto parecía un samba de cómo se movía. Por las rutas de mierda que hay en el país, Alberto hace algo urgente. Luego llegó el momento Sunrise, donde el sol sale y yo tenía que prepararme obviamente para las fotos y videos. Y bueno, acá estoy yo, así que de paso vayan a seguirme a Instagram. Las horas pasaban y pasaban y todavía no habíamos llegado. Aparte empezó a hacer un calor chicos, en ese auto no había dormido nada. Imagínense mi humor, yo tenía ya ganas de matarme. Salimos a las 6 de la tarde de Córdoba y llegamos a las 11 de la mañana a Puerto Iguazú. Y después se nos ocurrió la grandiosa idea de ir caminando a la triple frontera con todo el sol dándonos en la cara. Hacían 30 grados y recién eran las 2 de la tarde, así que imagínense cómo volvimos. Bueno, hola. Seré su día turístico y les voy a ir relatando lo que ven. Acá podemos ver el edificio de Afip que se cae a pedazos. Luego había como una costanera súper linda donde se veía el río Iguazú, el río Parana, Brasil y Paraguay. Ese puente es súper cool, conecta Brasil con Paraguay. Después bajamos y había restaurantes y al lado estaban migraciones. Y luego visitamos el cartel de Iguazú que es famosísimo como Messi. Y llegamos al mirador de la triple frontera donde se juntan, como dice el nombre, la frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Super iconic. ¡Suscríbete al canal! Después de la nada nos metimos a un lugar donde había un puente raro con un cartel de propiedad privada. Luego un señor nos dijo que tengamos cuidado porque había un perro asesino y tuvimos que bajar 15.000 escaleras para todo eso. Pero ahí salgo yo súper diva modelando. Después de quemarnos básicamente en el sol fuimos al súper y al centro donde me puse literalmente en pedo con dos cervezas. Porque mi última comida había sido un sanguchito con mate a las ocho de la mañana en plena ruta. Y para terminar cometo un acto de locura total. She's so crazy. Y me tiró a la pileta en pedo. Oh my god. I'm so fucking crazy. Me tiró a la pileta. Una, dos, tres. Y bueno, ese fue mi primer día en Iguazú Perdón por no grabar mucho Pero en los próximos videos van a haber 500 videos en cada uno Así que espérenlos Hasta acá llegó el video, muchas gracias por verlo Acuérdense de suscribirse que falta poco para los 300 suscriptores Comentar y compartir Y nos vemos en el próximo video que es el día 2 Love you